Camba muerto, no, no señores, no le estoy diciendo a usted, pues justamente ese es el plato que vamos a preparar hoy, un plato 100% veniano, Tilia está ya con nosotros, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, hoy día vamos a preparar un delicioso camba muerto, es un plato típico del veni. Mire, yo no lo conocía, me llamó la atención cuando me dijo el nombre, pero cuéntenos, ¿de qué se trata este plato? Este es un plato típico que más antes la gente como no tenía como envolverle a su muerto, les envolvía con ají de plátano, entonces les colocaron este nombre, camba muerto, y los ingredientes son súper sencillos, que allá se encuentran, que son ajo, comino, pimienta, mateca, yuca y ají, ají cambita, pero él lleva el ají gusanito, como este, vamos ahora, vamos a, picante o no, picante, ahora vamos a hacer con el ají cambita, si podemos cambiarle la, perfecto, y carne molida. Y la carne molida, que es la base. Perfecto, estos son los ingredientes que usted ya me imagino lo ha anotado con lapicero y papel en mano para que no se le pierda ningún ingrediente y pues pueda realizarlo este día, empecemos a preparar. Bueno, vamos a empezar, ya está listo el mise en place, vamos con la carne molida, aquí, por lo menos 200 gramos estamos haciendo. ¿Para cuántas personas? Aquí para dos nos rindan, para dos personas. Porque vamos a ver, 100 gramos tiene que pesar. Perfecto. Ahora vamos a agregarle salcita. Sal, a gusto. A gusto. Imagino, muy bien. Comino. Comino, sal, comino. Sí. Pimienta. Pimienta. Y ajo, ajo bien picadito, bien pequeñino, hay gente que no le gusta, no es un pelo del ajú. ¿Molido puede ser? Molido, puede ser molido, así. Muy bien. Y la cebolla, la cebolla puede ser bien picada en brunoá o si no también rallada. Muy bien. Rallada. Esto tiene que ser, los ingredientes tienen que ser, que no se sientan, ¿no es cierto? Sí, que no se sientan. Porque hay gente que no le gusta la cebolla, pues la puede rallar, la puede picar bien chiquitina. Todo esto lo mezclan, únicamente lo que hace es mezclarlo. Sí, lo mezclamos todo. Listo. Hasta que le damos una masa. Muy bien. Y vamos a agregarle un poquito de manteca, porque es manteca de chancho. Manteca de chancho. Sí, sí. Es importante. Vamos a agregarle un poquito. Esto para que tenga la consistencia, ¿no es cierto? Sí, para que no agarre, para que no sea tan seco. ¿Se le puede poner mantequilla quizás en caso de que no tenga manteca? Sí, se le puede fusionar y si usted quiere agregarle mantequilla o puede agregarle aceite, le puede agregar un poquito de aceite de oliva, por ejemplo, ¿no? Hay personas que... Esto en vez de manteca. Sí, en vez de manteca. Muy bien. Personas que no quieren utilizar la manteca, aceite de oliva. Y un poco más, mejor. Puede cambiar. Perfecto. Esperamos todo ahí bien. Y esto va a ir acompañado con un puré de papa. Y este platillo se puede hacer a la brasa. Mayormente se hace a la brasa originalmente. A la brasa, un huevo lento, va cocinándose. Pero ahora usted lo puede hacer al horno, lo puede hacer en su parrilla. Fritos también. Al sartén también se puede hacer. Nosotros lo vamos a hacer al horno. Al horno lo vamos a hacer hoy día. Muy bien. ¿Qué más? Ahí vamos a mezclar todo. Una vez que esté todo mezclado. Vamos a agregarle. Sí, ya tenemos todo. Y no nos falta nada porque si no, algo. Nada. Y nuevamente les digo, estamos haciendo un camba muerto para todos los que son venianos. Seguramente ya saben, ¿no es cierto? Una comida tradicional del venia. Así que, listo. Fácil. ¿En cuánto tiempo lo preparamos? Lo que más tarda es en el horno. En el horno, en el horno tiene que estar media hora. Media hora. Media hora. En las brasas igual, 45 minutos. Juego lento, que puede ser porque si no se le va a quemar o va a cocer encima y adentro va a estar crudo. Perfecto. Entonces, juego lento. Hasta el momento lo único que tuvimos fue carne molida y la condimentamos, ¿no? Sí. Ajo, pimienta, ¿qué más le pusimos? Cebolla. Sí, ajo, un poquito de manteca. Un poco de manteca y podemos usar manteca, mantequilla o aceite como nos lo dijo. Lo integramos muy bien y luego, ¿qué hacemos? Luego vamos a armar, esto lo vamos a armar como un bombón, ya lo va a ver ahorita. Como un bombón que son en estas hojas. Sí, con la hoja de plátano. Sí. Previo a esto ya tenemos lista nuestra yuca porque nosotros vamos a acompañar este plato con unas riquísimas yucas. Sí, yuca. Yuca hervida. Sí, yuca hervida y puré de yuca vamos a hacer ahorita. Ah, qué rico. Le podemos cambiar, podemos hacer puré de yuca, le podemos hacer también un riquísimo puré de plato. La cocina hay que, se trata de fusionar, hay que fusionar, cambiar. Y quienes quieran comer este plato, ¿dónde pueden encontrarlo? Este plato, este, hay pues restaurante acá en Santa Cruz. Hay restaurante. 100% veniano. Sí, veniano que hacen. Muy bien. O si no, también me pueden escribir y yo les puedo hacer igual apellido, igual. Ah, sí, ha pedido. ¿Cuál es su número? Es 69 14 84 92. Perfecto. Usted es veniana, ¿verdad? Sí, veniana, veniana. Hace bastante tiempo. Esto me acuerdo que, me acuerdo de mi niñez, a los 8 o 9 años, la acompañaba una señora que hacía, a Cama Muerto, yo la iba, la ayudaba y la ayudaba a vender. O sea, que llena de recuerdos este plato para usted. Entonces, yo fui aprendiendo. Yo, pucha, la cocina, me encanta. Qué lindo. ¿Y así cuánto tiempo vive en Santa Cruz? Acá ya hace bastante tiempo ya. Llegué como a los 11 años, 12 años, sí. Sí, ya me crié acá, ya estudié acá, así que bueno. Pero para no olvidar sus tradiciones y sus lindos recuerdos, pues cocina, ¿no es cierto? Hace comida veniana. Ahora sí, ya lo mezclamos bien, lo va amasando, además, mientras usted lo mezcla para que se integre completamente. Y luego empezamos a armar los bombones. No me imagino cómo va a quedar esto, la verdad. Déjeme decirle, la verdad, que nunca he visto un Cama Muerto en este plato. Ahora sí, lo ponemos, ¿dónde conseguimos esta? En los mercados, se encuentra en los mercados, ahí donde venden la gente, donde venden yucos. El sector, los demás encuentran en el Mutualista, la de atrás. Como lo se utiliza para hacer pandillas ron, ¿no ves? Perfecto. Ah, bueno. Pero si no encuentras, también lo se puede liar con papel estañado, igual se puede. Muy bien. ¿Ahora? Ahora sí. Vamos. El palo es muy bueno para que todo se integre bien. Y no se lo desarme. Sí, ahora vamos a liar bien así. Pone solo en el centro. Ojo, mire muy bien el detalle de esto, porque pone la carne, todo lo que hemos mezclado, solamente en el centro de la hoja y con un palito de pacumuto. Es un palo de pacumuto, ¿verdad? De pacumuto, exactamente. Si quieres con pacumuto, si no, lo puedes hacer así sin pacumuto, igual. Muy bien. Igual. Y lo vamos a amarrar con unos hilos. Miren, esto es para que entre al horno. No se olvide que nosotros lo vamos a meter al horno y justamente para que no se nos desarme. Sí. Y ahí se contiene el aroma, ya va a ver. Sí, ya se siente. Déjenme decirle que ya se siente. Es delicioso, pero tiene que estar, ¿cuánto? ¿30 minutos? ¿Cuánto tiempo en el horno? 30 minutos, 30 minutos, fuego lento ahí. 30 minutos a fuego lento. Vamos a armar más de estos, porque tenemos más carnecita. Mire usted cómo ha quedado nuestra carne, bien integrada con todos los condimentos. Así que vamos a seguir preparando. Nosotros vamos a armar más bombones o camba muerto. Se le llame. Parece como un camba muerto. Ahí está. Parece como un bombón, es un bien. Claro, es la idea, ¿no es cierto? Es un camba muerto. Así tiene que quedarle, señores, para que usted esto lo pueda llevar al horno. Nosotros vamos a seguir preparando más, para que todos podamos degustar, mientras vamos a ir con más consejos para todos. A ver, por favor, un momento. Sí, no, es que yo estoy sintiendo que alguien va a comer y voy a adivinar. Vamos a tener energía. No. Este de aquí, a ver, a ver. No. A ver, este de aquí, a ver. No. A ver, este. Así. Sí, 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 tú. Sí, sí, sí. Aquí, aquí está. Aquí está la energía que va a comer. Sí, se habla todo, mamá. ¿Usted quiere probar? Aquí, mire. ¿Cómo se come? A ver, le enseñé. Así. Pártalo. Pártalo. Hace parte. En ocho. Este es el camamuerto. Es un camamuerto, un platillo tradicional del Beni. Enséñale, por favor, porque la señorita acá es cubana. Claro, viene de muy lejos. ¿Qué tiene el camamuerto? Esto es el camamuerto. Tiene una base de carne molida, comino, pimienta, manteca, de sancho, y bueno, ahí estamos. Pero perdóname. ¿Y de dónde el nombre? Eso, Lidia, pero no sé si ya lo dijo. ¿Qué mataron? Sí. Este plazo le dice camamuerto porque más antes la gente no tenía cómo envolver sus muertos y le envolvía con hojas de plátano. Ah. Por eso le han hecho camamuerto. Yo pensé porque casi a repetirla así como un jamba cuñada. ¿Pero qué le pasa a la salma? A ver, pruebelo y vea si es eso. Porque tampoco es que tiene mucho calimento. Aquí mire, con un puré de yuca y un ajicito. Espere, eso verde tiene que probar porque eso es lo que le da el sabor. Claro. Porque sí, el sabor. Yo soy adivina, no soy bluta. Escúcheme, el verde, póngale el verde y puré de yuca. A ver, espere, yo sé que a usted le gusta el ají picante. ¿Dónde se puede comer? Yo no. A ver, ¿qué tal está? Camba muerto. Camba muerto, me lo mato tres veces más. Ese de acá. Bueno, pruebe, a Marcelo démele con este verde. A ver, Marcelo. A ver, ¿qué tal está? Por favor. Oiga, ha sido un gusto descubrir este plato con usted. Qué hermoso. Muchas gracias por invitarme, aquí estamos a gusto. Cuando quieran, ¿no va? A ver, pruebe. Le puso un poco más. De que a él le gusta, siento que le se me gusta. Perdón, esto está más verde. Necesita candela, necesita candela en su vida. Claro, si tiene candela en el pelo. ¿Picante? Si tiene candela en el pelo, tiene que tener candela en la comida también. Picantísima. ¿Qué tal, Marcelo? Bueno, es que alguien más va a comer el Camba muerto o me lo termino de morfar yo. Bueno, mientras comemos, le queremos agradecer a nuestra chef por habernos acompañado. Un aplauso para ella, por favor. Muchísimas gracias, chef. ¿Dónde le encontramos a usted? Gracias, el no bailar. ¿Cierto? ¿Dónde le encontramos? Me pueden ubicar a mí, me encuentran por el Facebook, Tidia Montero y también a mi teléfono. 69 14 84 62. Bien, bueno. Ahí por qué contacto me pueden escribir. Ahí está, lo ponemos en pantalla. Muchas gracias. Gracias por la invitación. No se pierdan mañana el programa porque le quiero contar que va a estar Bonilovia. ¡Gracias! ¡Aquí en Santa Cruz, la carta! Nos ha dicho acá ella que va a venir, yo confío en usted. Ya sabemos el truco de sus cartas, por favor. Pero estoy con las cartas. A ver, voy a adivinar. ¿Qué va a adivinar? Oiga, voy a adivinar. ¿Qué va a adivinar? Un detalle, un detalle no menor, perdón. Pásen esas cartas, miren, miren esta es la diferencia. Estas son de este color. Miren ahí. Y mirá, mostré la tuya. A ver. ¿Me entiende? O sea, está todo marcado. ¿Esto es lo que llico va a hacer? ¡Dios, Dios mío! Una charlatana total usted, ¿eh? ¿Qué tipo? ¿Ah, sabe qué? Le va a ir mal a usted. ¡Oh! Le está echando mal de ojos. Oiga, no. No, mentira. Necesito un saumerio. Necesito un chaca-chaca potente. ¡Ah! Chaca-chaca. Yo me voy a casar. ¿Por qué me dice eso? Sí, escuche, yo le voy a dar un consejo a usted, Fernando. ¿Qué consejo? Aproveche antes de casarse, Fernando. ¿Para qué? Porque luego, tras que tiene el anillo, comienza la cosa. Comienza la cosa que va así, mirá. Va así. Va así. Comienza. ¿Entiendes? Usted va a necesitar magia para subir. ¿Y no se levanta? ¿No levanta nunca? Sube. ¡No, por favor! Muchas gracias también por acompañarnos a usted. No sé si le aplaudo, pero gracias por venir. Yo que vos llevo a casa y me hago una limpia. Bueno, nos vemos. ¡Buen martes! ¡Hasta el siguiente día! ¡Chau, chau! ¡Chau a todos!